China y República Dominicana celebraron el lunes el quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con un atractivo espectáculo en Santo Domingo de la Compañía Teatro del Arte Acrobático de la provincia central china de Hunan. La primera dama, Raquel Arbaje y otros altos funcionarios del gobierno y del Congreso dominicanos asistieron al Teatro Nacional de Santo Domingo, escenario de la especial presentación titulada China Auténtica, Hunan Hermosa, que celebró los lazos establecidos el primero de mayo de 2018. El público disfrutó de una decena de actos en los que brilló el talento y la preparación de los acróbatas chinos, quienes interpretaron estampas como el júbilo de los sombreros, en el que un grupo de jóvenes bailó al compás de la música y mientras lanzaba al aire los sombreros, en señal de alegría por la exitosa cosecha. Los actores chinos lograron unir las culturas de ambas naciones al ofrecer un número especial para el público dominicano con música rap en el dialecto de Changsha, la capital provincial de Hunan, y la canción de Roche, compuesta por el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. También de mucho agrado resultaron las canciones típicas de Hunan, con fuertes características regionales e interpretadas con instrumentos musicales tradicionales que ofrecieron una nueva percepción musical. El número que más me gustó fue el de las acrobacias con las veladoras, pues por ver cómo hace tanta flexibilidad con su cuerpo y cómo tienen tanta disciplina en general el grupo completo. Me pareció fantástico, muy maravilloso y los sonidos, o sea, todo, todo muy bonito. Integrado de manera mayoritaria por jóvenes, el Teatro del Arte Acrobático de la provincia de Hunan se fundó en 1959, se ha presentado en más de 60 países y regiones y atesora más de una treintena de premios en concursos nacionales e internacionales. Con información de la Oficina en Santo Domingo, República Dominicana, Noticias Xinhua.